Fíjate que ahora sí el Jungrad del otro equipo no se me hizo muy pesado eh, creo que no sabía jugar muy bien, no sé. Pero en otras partidas... Es que no sé quién estaba de cast... Estaban curando mucho, güey. Sí. El puto de Light, güey, creo que es el que estaba más ahí, de castoso. Curando y curando, y el puto Lucio poniendo su puta ulti, justo cuando yo les tiraba la mía. Y se pone de Woofist ese pendejo, güey. A la madre, güey. Ay, chile, no lo voy a curar, güey. No lo cures, güey. No, güey. Es que el Goofy siempre se avienta como idiota, güey. Ah, se cambió. Está escuchando mi chat, güey. Ah, qué bueno que me escuche el Bender, güey. Me encanta todo lo que hace, aunque siempre me hace llorar. Ah, es como One Piece, güey. Me encanta todo lo que hace, pero siempre me hace llorar. Me hace llorar como Chopper. Por un puto barco de madera de dibujo, güey. Un dibujo, güey. Si soy, si soy, la neta si soy. Oye hijo de puta El jungle se puso homero ahí en medio Increíble Ni trazas me quedo ahí parado Mames Oye hijo, recargándole, están por su cuenta Joder, te activan el rover gamma No sé ni qué estoy haciendo wey, te lo juro O sea, mames No tiene mi carata Joder Yo creo que estuvo bien mi ulti wey Si, pero la notar ahorita No, pero es que si no iba a mamar Ay hijo de puta wey Deja de romper mi torreta, puestos, perro Real solo vino a romperla eh Si, otra roja No man Y me tiran todo Hijos de puta perros asquerosos de mierda wey Oye nuestro jumper está haciendo algo wey Veo cuánto lleva wey O sea, no lleva nada Lleva tres muertes Se dice, wey ni lo he visto Te lo juro wey Así creo que no me van a llegar a morir el condejo wey Ahora no, corre Yo he prestado unos daños a sí mismo wey Me pegó Cuidado, corre de sanación se activar Porra No, corre de sanación se activar Estas heridas no son motivo de orgullo Fuego a discreción ... Qué tira, pero es que no suponio así. Creo que no te vi hacer tu pendejada. Qué imbécil. No, no, Mau... Qué buena, Mau. Yo no soy mami wey Jajaja Se tiraron lo de Astaria Y lo de Orizane Y lo de Moira wey Oye son un chico de daño no? Ahí tiene ulti neta Una moneda Imbi 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 Oh dios wey No mames que un nazario wey Para matar estos pendejas wey No me voy a tanto hijo de puta wey No me voy a tanto hijo de puta wey No me voy a tanto hijo de puta wey Uy por que se pasas allá? Esta pendeja wey la van a matar No me van a matar ya esta muerta wey Muertisima No te alejes si quieres mi ayuda No te alejes si quieres mi ayuda Esta pendeja wey Yo no Yo no voy a ir ahí Puto jonka wey Esta pendeja el puto jonka wey Osea que mejor se cambia de mi mames Acá no es para el jonka Igual No Para atrás wey No 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 Ten cuidado, porque ese puto no mames ¿Para qué me pones ahí, pedazo de estúpido? Hasta yo no sé que ahí estaba impuesto, no puede ser Oye, es el más pendejo de todos Creo que la Ashe es la que está haciendo todo Es que lleva cero kills Lleva cero kills, gracias a ti Algún mensaje Oh s*** Chiste No es para mí, carriere maís Tire mal elappuja Que buen bobo, eh Si wey Supercibe El mejor bobo que he visto en mi perra vida ¡Aquí voy a otra vez! ¡Qué poco de chocar! ¡Estoy en racha! Yo le tuve a tirar su ulti y tampoco eso que nada va a matar a nadie, güey, o sea, es que sí, es que sí Es que sí, es que sí Es otro pedo, este cabrón, no? Fíjate que hemos visto Jonhats pendejos, güey, y luego está este güey No sé qué está jugando Ulti de robocito, cuidado No, 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 no No, no, no Qué buena última última ¡Ahhh, no, 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 no! ¡Ahhh, no, 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 no! ¡No mames! ¡Está buena, toque conmigo puta zorra, güey! ¡Déjame paz, ¡tá, su de mierda, güey! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡Datienda su posición! ¡Desta pelea en cuenta! ¡Laputa, amor! ¡Es una rata enferma, güey! ¡Esto no me afectará! Creo que piensa que estamos compitiendo por un millón de dólares, o algo así, güey ¡Ah, a su madre! ¡12 mil de cura! ¡A la puta! Cinco kills el Junker, güey, ¡Vételo a verga! ¡Ven con el Junker! Oye, hicimos más nosotros, que asco, oye, hicieron todo el tank y la ash, la neta, si los puede recomendar Oh mames, nada más que me tropea esta vieja, nice carry, ya El tecnoblade de este, es que no mames, o sea, no hizo nada, nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video